El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 26 de mayo, Santa Mariana de Jesús, Azucena de Quito. Su nombre completo era Mariana de Jesús, paredes flores. Nació en Quito, en 1618. Desde los cuatro años quedó huérfana de padre y madre, y al cuidado de su hermana mayor y de su cuñado, quienes la quisieron como a una hija. Desde muy pequeña demostró una gran inclinación hacia la piedad y un enorme aprecio por la pureza y por la caridad hacia los pobres. Ya a los siete años, invitaba a sus sobrinas, que eran casi de la misma edad, a rezar el rosario y a hacer el viacrucis. Se aprendió el catecismo de tal manera bien, que a los ocho años fue admitida a hacer la primera comunión, lo cual era una excepción en aquella época. Y el sacerdote que le hizo el examen de religión, se quedó admirado de lo bien que esta niña comprendía, las verdades del catecismo. Al escuchar un sermón acerca de la cantidad tan grande de gente que todavía no logró recibir el mensaje de la religión de Cristo, dispuso irse con un grupo de compañeritas a evangelizar paganos. Por el camino las devolvieron a sus casas, porque no se daban cuenta de lo grave que era la determinación que habían tomado. Otro día se propuso irse con otras niñas a una montaña a vivir como anacoretas, dedicadas al ayuno y a la oración. Afortunadamente un toro muy bravo las devolvió corriendo a la ciudad. Entonces su cuñado se dio cuenta de los grandes deseos de santidad y oración de esta niña, y trató de obtener que la recibieran en una comunidad de religiosas. Pero las dos veces que trató de entrar de religiosa, se presentaron contrariedades imprevistas, que no le permitieron estar en el convento. Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería santificar quedándose en el mundo. Se construyó en el solar de la casa de su hermana una habitación separada, y allí se dedicó a rezar y a meditar, y a hacer penitencia. Había aprendido bien la música y tocaba hermosamente la guitarra y el piano. Había aprendido a coser, a tejer y a bordar, y todo esto le servía para no perder el tiempo en la ociosidad. Tenía una armoniosa voz y sentía una afición por el canto, y cada día se ejercitaba un poco en este arte. Le agradaba mucho entonar cantos religiosos que le ayudaban a meditar y a levantar su corazón a Dios. Su día lo repartía entre la oración, la meditación y la lectura de libros religiosos. La música, el canto y los trabajos manuales, su meditación preferida era pensar en la pasión y muerte del Señor. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús, quien desee seguirme que se niegue a sí mismo. Como sacrificio se propuso no salir de su casa, sino al templo y cuando alguna persona tuviera alguna urgente necesidad de ayuda. María recibió de Dios el don del consejo, y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. En una enfermedad le hicieron una sangría, y la muchacha de servicio echó en una matera la sangre que le habían sacado a Mariana, y en esa matera nació una bellísima azucena. Con esa flor la pintan a ella en sus cuadros, y a su cena de pureza fue ésta santificada durante toda su vida.